Buenas, mi nombre es Joel, soy caminero, a lo mejor ya me conocen por los videos que he hecho antes. Como os he prometido, ven al baño y les quiero afirmar el baño, como son los baños que le dan a los choferes, por ahí con la carretera, que les regalan por hechos petróleo en estas compañías. Voy a enseñarles el baño, que voy a enseñarles lo del recibo, como tú sabes cuántos baños tienes. Bueno, aquí vamos. Esto aquí es points. Estos aquí son los puntos que tienen uno que aquí dice 849, son 8 dólares con 49 centavos. 8 dólares que los puedes usar en lo que tú quieras, comida, comprar cosas ahí en la tienda, yo le profumo a la tienda para que la vean. Shower, los baños, yo tenía 6, me quedan 5, usé uno, entonces me quedan 5 horas. Esto es lo que cuestan los baños, 12 dólares, pero bueno, como nosotros somos choferes y echamos diésel o petróleo, no sé cómo le dían a ustedes, nosotros le decimos petróleo. A ver, viene free, porque aquí los tenemos free, cada vez que echamos petróleo, yo te regalan un baño. Depende de la cantidad de galones que eches, de todas maneras, yo más tarde tengo que echar petróleo porque tengo que ir a buscar una caca y ya venimos, le firmaré el recibo para que venga. Entonces, lo que cuenta o lo que uno se ahorra, el ticket, pinball, bla, 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 bla. Este es el número que te dan, tienes que esperar a que llamen este número y poner este pin en la puerta. Afuera de la puerta tiene un pin, déjame enseñarles. Un momento. Aquí, pones el pin, yo no te llevo bien bien y te abres la puerta. Vamos a tomar bien. Chávez, baño, baño. Este es el baño. Toalla para secarse, toalla para restregarse y toalla para el piso, para que no toques el piso este con los pies. Uno lo pone ahí y se para arriba de la ducha. Ya ves la ducha. Jabón para restregarse si quieres. O lo puedes traer tú mismo, como quieras. Pero bueno, lo más importante es que retratar las toallas. Un ventilador, pues si tienes calcular ya dentro, por el vapor del baño, una conectora de corriente, no sé, para enfrentarte a una máquina o algo, poner a arreglar algo. Y nada, esto es el baño. Este es chiquito, yo me baño en muchos más grandes, pero bueno, este no es tan grande. Bueno, ya saben, cualquier pregunta que tengan sobre esta historia, ustedes me aman. Bueno, yo llegué a tal lado que acá me dijeron esto. Quiero enseñarles también lo de los... Después, más videos, esto quiero hacerlo corto para que siquiera saben algo, no tengan que chuparte el... De eso entero, pues puedo poder saberlo, ¿entendés? Pero bueno, ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, me la hacen saber. Bueno, ya saben, good love.